Hola, soy Gerardo Colón y soy investigador en el Instituto de Ciencias Materiales de Sevilla. Me gustaría en estos breves minutos haceros una pequeña introducción al mundo de la catálisis, pero sobre todo presentaros la gran repercusión que han tenido los procesos catalíticos en el avance de la sociedad hasta llegar al día de hoy. Quisiera empezar por su definición. El término catálisis fue empleado por primera vez por Jacob Bercellius en 1835. Él pudo observar que determinadas reacciones eran favorecidas y exaltadas en presencia de determinadas sustancias, de unas sustancias extrañas a esa reacción y que incluso en algunos casos hacían posible que esas reacciones tuvieran lugar exclusivamente en su presencia. Después de años de estudio, de este importante hallazgo, se le reconcede el Premio Nobel de Química a Wilhelm Oswald por sus estudios también en el campo de la catálisis. Él fue también quien definió esa sustancia extraña como catalizador. Poco podían imaginar, estos pioneros de la catálisis, que la catálisis se convertiría en el pilar fundacional de la química sostenible. Y eso es así por una razón muy sencilla, entre otras. La catálisis es capaz de aumentar los rendimientos de las reacciones químicas. Las reacciones catalíticas presentan unos rendimientos superiores a las que no son catalizadas. Y por otro lado, quizás también de gran importancia, es el aumento de la selectividad. Podemos controlar en las reacciones catalíticas no solamente la cantidad de producto que se va a obtener, sino también qué producto es el que vamos a obtener enfrente a otros que no son de interés. De esta manera, desde el punto de vista económico, representa un gran avance, pero también desde el punto de vista medioambiental, ya que somos capaces de reducir los residuos que se pueden producir en una reacción química. Y evidentemente, estas dos razones son de gran importancia en el desarrollo de la química industrial. El gran avance de la catálisis no sería posible, no hubiera sido posible sin la revolución de la nanotecnología. Es una ciencia que es capaz de manipular la materia a escala atómica y molecular. De esa manera, podemos diseñar materiales con actividad catalítica, con un control de la estructura, de los tamaños, de las morfologías a escala nanométrica. Aquí se presentan algunas estructuras, algunas muy complejas, que son estructuras de catalizadores diseñados específicamente para reacciones muy concretas y que se han obtenido de forma específica pensando en esa reacción en la que van a participar. También hay que tener en cuenta los grandes avances que se han tenido gracias a los potentes estudios matemáticos, potentes programas matemáticos que permiten, que han permitido la modelización, que han permitido incluso predecir los mecanismos y la cinética de las reacciones químicas. De esta manera, con estas predicciones, con estos estudios teóricos, los catalíticos podemos intuir cómo sería la reacción y cuáles serían los productos que vamos a obtener en esta reacción en determinadas condiciones. Pero sobre todo, y de forma fundamental, lo que ha sido un gran avance también para la revolución del campo de la catálisis ha sido el desarrollo instrumental. Grandes equipos sofisticados que nos han permitido conocer al detalle no solo la estructura del catalizador a escala macro, sino también a escala nano, y conocer en detalle los centros donde realmente ocurre la reacción química, a los centros activos donde ocurre la reacción química, y tener una visión mucho más cercana de qué es lo que hace que el catalizador funcione exactamente para poder igualmente optimizarlo. ¿Cómo podían imaginar estos pioneros de la catálisis? Que la catálisis se convertiría en uno de los procesos más importantes en la industria química. Actualmente, como ejemplo, podemos decir que el 85% de la producción industrial requiere de la participación de un catalizador. Es decir, la mayoría de los procesos industriales en algún momento tiene un proceso catalítico en su producción. Sectores tan importantes como, por ejemplo, el farmacéutico, el ejemplo que ponemos aquí de la síntesis del ibuprofeno, que es capaz, mediante un proceso catalítico, mediante reacciones catalíticas, acortar el número de pasos para obtener esa molécula de ibuprofeno. O el sector petroquímico, que es esencial en la vida actual y que requiere también de forma crucial de esos catalizadores, diversos catalizadores para obtener una infinidad de productos. Incluso catalizadores muy cercanos que nos ayudan a proteger el medio ambiente, como los que tenemos en los tubos de escape de los coches, que son capaces de tratar esos gases de combustión que presentan algunos compuestos tóxicos, de manera que podemos liberarlos a la atmósfera de una forma mucho más limpia. Incluso se han obtenido, actualmente, gracias a las pilas de combustible, estos modelos de vehículos que ya son comerciales, que funcionan con hidrógeno. Sería una revolución, evidentemente, tener esa posibilidad de tener coches tan ecológicos como los que funcionan con hidrógeno. O incluso diseñar reacciones que nos permitan modificar o valorizar o transformar el CO2, que es uno de los grandes gases de efecto invernadero, en otras moléculas mucho más útiles a la industria química, de manera que podríamos convertir el CO2, que es un desecho actualmente, en una materia prima de moléculas tan importantes en la industria química como el ácido fórmico, el etanol, el metanol, etc. Incluso, y quisiera acabar con esto, el poder mimetizar a las plantas y tener reacciones fotocatalíticas que simulen la fotosíntesis de las plantas. Sería la fotosíntesis artificial, transformar la energía lumínica en energía química y en energía final para su uso de alguna manera. Eso sería uno de los grandes retos que tiene actualmente la catálisis. Sin duda, estos pioneros de la catálisis imaginaban que la catálisis sería importante y creo que el mensaje final de esta mini charla sería pensar que la catálisis seguirá siendo esencial en el futuro y nos deparará grandes avances para todo.